Evangelio de hoy, jueves, 2 de septiembre del 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que le alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciada congregación, para adquirir una enseñanza de la palabra de Dios, desarrollaremos nuestra reflexión en los siguientes tres puntos. En este primer punto, reflexionemos en la orden que le da Jesús a Simón. Jesús se sube a la barca de Simón, y cuando termina de predicar, le dice que navegue mar adentro y lance las redes. Este hombre, a pesar de ser un pescador experimentado, y comprobar durante toda la noche que no se encuentran peces, confía en la palabra de Jesús y lo obedece. Lanza las redes nuevamente al mar. Su fe, o esta en Jesús, no fue en vano, porque Él los premió con la pesca más grande que hubieran hecho. Simón y sus compañeros se dieron cuenta, que su gran experiencia como pescadores, no era nada comparado con el poder de Jesucristo. Pues ellos habían intentado pescar por horas, y ya estaban de regreso a orillas del mar, sin buenos resultados. Y tan solo con cumplir la orden de Jesús, fue posible lo que para ellos había sido imposible. El cansancio y la desesperanza que tenían estos pescadores aquella mañana, fue convertida en gozo. Como católicos que somos, estamos llamados a tener esa fe que tuvo Simón en Jesús. Confiar en sus palabras, aun si estamos cansados de luchar contra las dificultades de la vida diaria. Aun si creemos que ya hemos desgastado todas las posibilidades de salir de ellas. Suele suceder, que nos dejamos llevar de la incredulidad, del miedo, y cerramos nuestro corazón a Cristo. En nuestros malos momentos debemos aferrarnos con mayor fuerza a Él, pues Él más que nadie sabe en qué momento actuar en nuestra vida. Hagámonos sordos ante las voces del mundo, escuchemos y sigamos la palabra de Jesucristo. En este segundo punto, reflexionemos sobre la pesca milagrosa. Simón escucha atentamente a Jesús y confía en su palabra. La sitúa por encima de su propia experiencia, y se lleva una grata sorpresa. Las redes están a punto de reventar de la cantidad de peces que salieron en ellas. Tanto que llenaron las dos barcas, no alcanzamos a imaginar el asombro y la alegría de todos aquellos que participaron en esta pesca milagrosa. Se tuvieron que preguntar cómo era posible que después de haber pescado por tanto tiempo en ese mismo lugar, sin ningún resultado, ahora sus redes estuvieran llenas de peces, pues la respuesta era obvia, todo había sido posible gracias a la acción de Jesús. Es que donde Él está presente, las bendiciones llegan en abundancia. Sin embargo, la intención de Jesús no era simplemente que viera su poder, o medir la fe de Simón. Lo que Él realmente deseaba, era conquistar a estos hombres, hacerlo sus primeros discípulos. Pues vio en estos hombres trabajadores, un corazón noble y abierto a su poder. Simón le demostró que era capaz de escuchar y seguir su palabra. Igual sucede con nosotros, Jesús cuando nos encuentra cansados y tristes, nos pide que echemos nuevamente nuestras redes, que confiemos en su palabra, que de hacerlo, nuestra red se llenará de paz, esperanza, amor y vida. nos dará bendiciones en abundancia, tanto que desbordará nuestra vida, y será suficiente para compartirla con los demás. Sin embargo, muchos aún no logramos comprender sus palabras. Todavía estamos cegados ante su divinidad, buscando el lugar ideal donde encontraremos la tan anhelada pesca. Pero, no estamos comprendiendo el mensaje que Cristo nos quiere dar. No debemos ir muy lejos para ver que ya estamos recibiendo una lluvia de bendiciones. ¿Tenemos salud? ¿Un lugar donde habitar? ¿Una familia que me ama? ¿Un trabajo, amigos, comodidades, sueños, estudios? ¿No nos ha faltado el alimento? ¿Poseemos cualidades que nos permiten sobresalir en algunos aspectos? Al responder a esta serie de preguntas, muchos de nosotros podremos darnos cuenta que esto es sólo un poco de todo lo que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas. Oremos a Cristo para que logremos valorar las bendiciones que recibimos a diario. En este tercer punto, reflexionemos en estas palabras que Jesús dirige a Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Simón, al reconocer la divinidad de Jesús, al observar este grandioso milagro, al mismo tiempo, se da cuenta de su pequeñez. Se postra ante él y le pide que se aleje, pues se reconoce indigno de estar en su presencia, porque se siente pecador. Pero Jesús le dice que no tema, que él está destinado para ser pescador de hombres. Ya no volverá a buscar peces en el mar para alimentar a las personas, sino que irá a pescar almas perdidas para Dios. Tendrá que recorrer por mar y tierra en busca de aquellos necesitados del alimento del Espíritu. y deberá llevar consigo, no una red, sino la palabra de Cristo. Estos hombres, al escuchar la propuesta de Jesús, dejaron sus barcas en tierra y lo siguieron sin pensarlo. Nosotros también estamos invitados a ser pescadores de hombres. Nuestro compromiso es buscar almas perdidas en el orgullo, en el odio, la maldad, los vicios, y llevarlos al arrepentimiento y reconciliación con Dios. Buscar la manera de encaminarlos, de hacer que sus almas se purifiquen al conocer el verdadero mensaje de Cristo. Sin olvidar que la primer alma que debemos procurar salvar es la nuestra, pues no podemos dar de lo que no tenemos. Tampoco nos desanimemos si no podemos llegar a miles de personas como lo hicieron estos santos apóstoles. Recordemos que la obra es de Cristo y Él sabrá cómo guiarnos en nuestro servicio evangelizador. Finalmente, que el llamado que Jesús nos hace hoy a escuchar su palabra, a seguir sus indicaciones y a convertirnos en verdaderos pescadores de hombres, sea para nosotros motivo de fuerza y ánimo en nuestro caminar como cristianos. Ahora, cuestionemos nuestro corazón para analizar nuestra propia situación confrontándonos con la palabra de Dios. ¿Estoy siguiendo las indicaciones que Jesús me da? ¿Reconozco las bendiciones que Jesús ha traído a mi vida? ¿Estoy dispuesto a convertirme en un verdadero pescador de hombres? Oremos. Amado Jesucristo, nos reconocemos pecadores ante ti. Perdona nuestros pecados y haznos dignos de ser tus fieles discípulos. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Señor, a seguir al pie de la letra tus instrucciones. Te pedimos fe para que nos convirtamos en verdaderos pescadores de almas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.